Noventa y siete Y mira nada más Suave, suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Sigue rejipa Sigue rejipa Paria noventa y siete Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Y llegó el sol Impresionante Impresionante Esa noche Saludos para La quería los tangas Siempre Los abrazos Pan, 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 pan Paria, paria Noventa y siete Y el famoso Y el tarcito está en el cielo Para el gancho No, no, yo Que menos del sabor Con la mafia de la vigne La vigne de noviembre Siempre El tar Jaz Ha, 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 ha En el ningún Noventa y siete La maldita vecina, de las tres a las diez, y van lichando el 10 y el cabo, Zamora Bella y Aminé, Alfredito, para que los genios son los rojos, que la vayan las ganas, los borros de la tonto, para que no me traigan, para José Pablo, la también se hallaba, mi hermosa viación, Josué Romero, los chocos y los genios de la noche, los hermanos y chicas con la tera, para que no me traigan, los hermanos y los genios de la tera, los hermanos y chicas con la tera, llegó el número 1, mi compadre ya pasó, malditos duques, la vayan las ganas, esta noche, la banda me te pe, hasta Puebla, el museo pequeño híbrido, siempre igual a la banda, para José Chucho, los chavis a las cosas, Siempre Bania, para mi chiquita junior, Jorge López, y la banda de las chiquis, de Zafaro Sam, Richard Ibaipe, y cantante Roberto Carlos, Siempre Bania, 97, para mi linda Bania, el buenito sabrosito 97, ¡Te van a matar, güero! fan 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 En la panza compranas, en el cantén favoritosos, mi chamaco de morro, todos los pillos locos a la glosa, para doña Alex, mi compadre negro y mi hermosa Coqui, para el buerito y su amor, amor, amor. ¿Van? 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 Para los papás noventa y siete, para todos mis hermanos belles, reciérdense, reciérdense para noventa y siete, para 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 mi compadre caprito. La m майja 90 19 19 19 19 19 Para mi tipo poderoso En la resolución Para el chico Michel Marcoso Roja Rorio La famosa madre El buen poeta Y mi chica sucia frita No tiene nada Para Petros Bullos y el que se los runas La flaca invierno Matela Viana Y de Tijón Fernando Para el chico de la banda 2 de abril Plus callos 2 de abril Impresionante Llegó mi compadre chino De Pizaragoza Dale, dale a esta banda chino Fan, 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 fan Fania Noventa y siete El famoso congolló Siempre es Fania Para bandidos metálicos popular Y a mi te ve Te van a matar muñecos Impresionante Esta noche De regreso Mi hermosa Lili Montrego Fania Fan, 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 fan No vale Siete Y de Tijón Impresionante La ropa Ya presente Gemelos de Alceseca Los matos de Amacoche Cari Santamana Las cocotas Para el chocho Maris Luis famoso negro Y de Tijón Para el pollo bobo Pero romper Y de Tijón Fan, 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 fan Fania Fania Y de Tijón Siete Para mi hermosa La buena mil amores Yo te regreso con la Fania Y cuarto Desconocidos por el Menes Y Tijón y López Juan Los malditos duques Siempre con la Fania Y de Tijón y la Fania Son pequeñas Sos Van a hacer en la vida Bonares Los chapacos En el tejido Figue las chicas Fuey 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 Para Kaisullita Para mi hermosa Adri Bienvenida hoy Mi hermosa Rocky Paña Para Tennis Mepe Vierna Me ponan las perras de pie No manches Para mi hermosa Rocky Paña Para Tennis Mepe Vierna